Buenas noches amigos de Los Jueves Entre Nosotros, nos encontramos con un joven que comenzó con un progreso, es una realidad y creo que cada quince días lo siguen demostrando, hace ocho días te vimos en un compromiso muy importante también, tus sensaciones de compartir cuadrilátero con grandes belletas, como más bien abrir la función a grandes belletas como las que tuvimos en el domo Cintia hace 15 días. Si, de hecho, gracias a mi promotoría, que pues me abrió más que nada las puertas, me dio la oportunidad de ir a presentarme en el forum, si no digo así, no, no, este, a lo mejor es una lucha primera, pero pues es un primer comienzo, no, digo es un primer paso de la preparación que hemos tenido ya, en el gimnasio, hoy se volvió a demostrar igual que la rudeza de nosotros es 100%, ahora en el forum si no, pues si me presenté un rival que tuve también como mi profesor, un guión, pero pues también saben que tengo que fallar en la lucha de encadenados, quedó pendiente todavía una, una pues para ir con él, y pues ahorita vamos a seguir preparándonos y pues, así que, gracias a mi promotoría, a la gente que confió en mí, pues, vamos a seguir dando, dando más de qué hablar. A pesar de ser un nuevo, te has convertido en los sentidos de la gente, hay mucha gente que te apoya, y esta rivalidad que se está cuajando en contra de Blackfly y Crichton, Crichton que también lo hubiera costado mal como una tradición, no, porque él era el mando rubro. Si, exactamente, o sea, Crichton, de hecho, te diste cuenta, su segunda lucha fue haciendo pareja conmigo, para Blackfly y tal, y están acordando, pues digo, o sea, no me interesa hablar de si fue una tradición, ¿por qué?, porque solamente conmigo lo hizo una vez, digo, estar de pareja. Ahora, la rivalidad que llevamos con Blackfly, con Crichton, con Edward, mi compañera Dabura, pues, y yo hemos demostrado arriba del rey, la gente nos odia, ¿por qué?, por golpizas que les hemos dado, hemos arrastrado, hemos barrido, hemos trateado, y hemos hecho lo que queríamos con ellos dos. Y ahora, pues digo, si ellos no tienen miedo, pues que apuesten sus máscaras, ¿no? Digo, las máscaras están para apostarse, y si en realidad tienen los suficientes pantalones bien puestos, pues que ya se tendrán no tener máscaras problema. Pues, Culita, muchas felicidades por la oportunidad de hace ocho días, y felicidades porque eres de los consentidos, y estás convirtiéndote ya también en referente de lucha libre. Sí, no, muchas gracias, y pues digo, ajá, este proyecto no solamente son las nuevas generaciones ni de las niñetas que estuvieron en la arena, pero creo que en este momento se están conjugando todo completamente. Porque, bueno, pues, los profesores nos dan buenos consejos. De nosotros depende el probarlos o no, pero pues digo, día por día vamos entrenándonos, operándonos, y pues vamos con todo el shit. Y, de una vez un mensaje. Creighton Blackfly, fíjense, porque solamente en estas luchas somos su peor pesadilla. No van a tener a alguien más que desgan las madresas como nosotros que se dieron con el día de hoy. Y aparte, esperen muchas sorpresas de nosotros. Muchas gracias, Culita, y pues hasta dentro de 15 días nos vemos aquí. Vamos a dentro de 15 días y no se lo pierdan por la lucha libre. Gracias y confidantes.